Tu amor Y aunque ha sido muy bello Te tendré que dejar Esto es Deberme tu aliento Que difícil se me hace Tener que dejarte y no poder Me duele Huya dentro del pecho La tristeza me abraza Y de veras me mata No volverte a ver Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No muera Porque un amor como el nuestro A los ojos del mundo No es nada aceptable Solo es un error Porque no podemos amarnos Si los dos nos deseamos Y tener que dejarnos Nos destroza a los dos Y a pesar de todos Y a pesar de todos Te amo Te amo Y a pesar de todos Te amo Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No muera Para que lo nuestro No muera Y a pesar de todos Te amo Te amo Te amo